Muchas felicidades por este proyecto. No, hombre, gracias a ti. Gracias, gracias, gracias. El 4 de abril, dice, ya no está bien. El 4 de abril ya es el estreno en todas las salas de México. Un actor malo, es una experiencia yo creo que única. Van a ver cine mexicano del bueno y tratado a gran escala. La verdad, tengo que agradecer el apoyo que nos ha dado Cinépolis Distribución, que la ha tratado la película, la ha arropado como si fuera una película de Hollywood. La verdad, hay mucha confianza en la película y mucho compromiso con la película y eso se agradece muchísimo. Compararla quizá con el cine de Hollywood, ¿quiere decir por qué hay ese compromiso? Porque hay el compromiso y porque también es bueno que se vea que el cine mexicano puede tratar muchísimos temas. No solamente se hacen películas, comedias románticas, también se tratan temas serios que al gran público le pueden interesar y la experiencia, te juro que de un actor malo es una experiencia muy intensa, dramáticamente muy impactante y realmente creo que es una experiencia única que los va a despertar de muchos temas. La verdad, vale mucho la pena. ¿Y cómo fue trabajar personalmente con todos estos actores? Aquí vamos Alfonso, Fiona. Este ensamble de actores es una maravilla, la verdad. Para mí fue un privilegio trabajar con actores del tamaño del señor Alfonso Dosal. Fiona Paloma es un talento que la van a ver explotar en pantalla ahora y tengo un ensamble con Carla Coronado, Patricia Soto, Mónica Jiménez, Anacarina Guevara, Gerardo Trejo Luna y un montón de actores que dices no puedo creer que un ensamble tan bueno, tan potente y tan orgánico. Vas a ver, realmente parece una clase de actuación. Pues que no se la pierdan a este 4 de abril. No se la puede perder nadie. El 4 de abril, un actor malo en todas las salas, realmente es una experiencia cinematográfica impactante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, gracias. Gracias.